¿Habías estado en Buenos Aires alguna vez? Sí. ¿En qué año? Muchas veces. Sí, muchas veces. Yo venía a Buenos Aires en 1980, cuando había todavía régimen militar. Sí, todavía estaba. El señor Glusberg, al cual tendría que telefonar, pero no tengo tiempo. La verdad es que era un propio arquitecto, un propio Glusberg. Era un tipo muy interesante. Era el vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Y organizó un encuentro pagado por él. Pero muchos de nosotros, veniendo de Europa, no queríamos ir en un lugar que fuera de los militares. Pero lo decimos muy, porque era una manera de... Y yo vino por la primera vez a Buenos Aires en el noviembre del 80, porque me recuerdo que asistimos a los resultados de las elecciones americanas. ¿Dónde ganó Regano? ¿Dónde ganó Regano? Claro. Ahí está, de derecho. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza total! Y la fisonomía, la fisonomía de Buenos Aires, ¿te trae reminiscencias italianas? Bueno, bastante europeas, sobre todo, porque... Es difícil decir. No es una ciudad que me parece una ciudad europea, no sé si es italiano o no. No, hoy lo observaba... Brícolas, parece. No. Más o menos. No, hay mucho, mucho más verde, muchas más plazuelas, plazas... Mucho verde, sí. Muchos árboles. Muchos árboles. Que, por ejemplo, en Roma hay concentración de verde en Pila Borghese, pero la ciudad es bastante... bastante... Gris. Gris. No sé. Sí, me contaron que es lúgubre, ¿no? Sí, tal vez. Roma. Pero, insom... Roma. En el verano es agradable. Sí. Se va a Trastevere. Trastevere. Sí, sí. Como Santelmo, acá. Como Santelmo. Ah, y más allá de Santelmo tenemos La Boca, donde... Ah, La Boca. Desde el año... Los inmigrantes italianos. Desde el 30 al 50, 5 millones de italianos. Así que... Yo no sé si La Boca... A ver... No conoce La Boca. No conoce La Boca. Sí, no conozco La Boca, pero no sé qué era La Boca. El estadio de Boca. Ahí, que lo decías vos. El estadio de Boca Juniors. Antes era el asentamiento de inmigrantes. Como Monera. Muchos compendidos. En zonas populares, donde vivían los trabajadores. Claro. En Wall Street, antes de tener una bolsa, era... Claro. El barrio popular por excelencia, digamos. Y además puertos. Claro. Y una pregunta, por ejemplo, siendo yo le hago... Atención. El aire de Buenos Aires. A la gripe A. Por Quino. ¿Te piensas? ¿Te gusta el cine? ¿Ves cine un poquitito? Sí. Gracias, pero... ¿Cuál es una película? No, no, yo tengo... Tengo mis pañuelos tomados en el octubre. ¿Listo? ¡Oye! 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 Me gusta el cine. Sí. Voy a ver la película en Mendoza. En la noche del domingo. Y en la tarde del domingo. Me he ido al cine a ver... El secreto de sus ojos. Ah, la argentina. Ah, la argentina. Sí, sí, sí. No es mala. ¿Qué se llama? El secreto de sus ojos. Es mala. ¿La de Darín? No, no, no. No es mala. Es la que es muy popular ahora. Sí. No, no sé. ¿La trabaja la Franchella también? Sí, sí. Y Darín, Franchella... Y Soledad de Villamil. Soledad de Villamil que hace vieja, ¿no? Sí. Sí. Pero me parece que era el tipo... No sé si era el tipo que ha hecho las Nueve Reinas. Sí, el minco. Ah, sí. Sí. Sí, sí. ¿Es italiano que te piacciono? Pasolini, ¿te piacciono? Sí, sí, sí. Pero Pasolini es un poco datado. Un poco? Un poco datado, es decir, de época. De época. No sé hasta qué punto... ¿Scolla te piacciono? Sí, sí. Soprattutto con los niños. Ah, los niños. No... No me vexia. Feline, el pico de la diábola. No envejece nunca. Sí, no. El pico de la diábola. No, no, no. Feline, la mocha de la luna. Ahí la conocí de Feline. Esa, ¿no? ¿Quién es? Feline. ¿Soy? Como decía Marta. Y hablaba... Sí, Feline no envejece nunca, no. Estaba delante de todos. No, gracias. Pero era una construcción, ¿no? Porque todos trabajaban como grupo, Rosettini, Feline. Sí. Eso es lo que yo digo. Porque cuando tú hablabas hoy sobre tanto sobre Berlusconi, yo pensaba también que Berlusconi ha dirigido tanto los medios en Italia que por intermedio de la RAI ha construido una idea para que hoy el pueblo italiano acerque lo que él hace y lo tomen como el superhombre que está con mujeres y le perdonen todo. Como acá fue un poco Menem, ¿sabes? Menem. Efectivamente tiene, por lo que se hace del Menem, Berlusconi. Claro, es un paralelo, muchas mujeres, muchas fiestas, muchas... Sí, sí. Como que en Italia todavía sigue el neoliberalismo. Sí, absolutamente. Acá más o menos, acá más o menos, en Uruguay no hay. Acá más o menos. Bueno, por lo menos mostramos una reticencia, digamos. No, invitarlo a Gianni a un congreso nacional no le invitaría a un gobierno neoliberal. No, invitaría a Lipovetsky a... Disculpe, no, se arma el discurso, se arma acá la discusión. Mirá la luna, ¿has visto la luna? Es una banda y guarda. Es un escalante o creyente. 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 Está creyente. A venida. Toda la fuerza. No va ponente ni una creyente. ¿De qué signo eres, Gianni? De Capricornio. Capricornio. Como Ostábe, como Nixon. Ossábe, Nixon. Ah, bueno se pone. ¿Qué día has cumplido, año? ¿Qué día cumples? ¿Qué día? El 4 de enero. El 4 de enero. Ahí ya estamos, faltan 3 cuadras Fíjate la cabeza, pero después lo voy a poner ¿Qué? ¿Un sombrerito? Un sombrerito de lluvia, pero me hace Era lo que faltaba Es verdad, buenísimo Ahora sí ¿Sabes? A veces yo filmo siempre ¿Sabes? Filmo desde hace mucho Y no quiero molestar con la filmación Pero a veces es como un evento Algo muy especial para nosotros que tú estés aquí Entonces hay muchos compañeros y amigos de la facultad Que esto es sacar la filosofía un poco a la calle ¿Sabes? Pero el amigo uruguayo ¿Quién? El señor Carlos Pellegrino ¿Se enojó? ¿Se enojó con vos? No Un poquito Me dijo a mí que ya te iba a retar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque él dice que yo soy demasiado Laxo Esas fueron las palabras que me... Laxo Laxo, ¿qué significa laxo? Laxo es como... Digo una cosa, digo no, otra No, muy profundo Estoy tranquilo, hablo por arriba Así como flaco Sí, esto me lo dice Y yo siempre cuando hablo Fuera de un ambiente académico ¿Académico? Intento ser un buen charguista, charlatán Charlatán, charlatán Un gran charlatán Un gran charlatán Esto puede ser que esta vez es exagero No sé, tengo que reflexionar Porque Carlos es un amigo, ¿no es? Sí Ahora uno venía para... Claro Que vino para ofertar Sí, sí, sí Estaba enojado Pero ¿por qué se enojó? ¿Por la conferencia de hoy? No Sí, un poco por el tono de la conferencia de hoy A mí me encantó la conferencia de hoy Me pareció maravillosa Porque si uno quiere que sea más profundo va a los libros y usted es más profundo, digamos De pronto la conferencia es más una situación, digamos, donde usa más mayéutica Pero ha sido un lugar muy importante Me pasó otra vez en toda mi carrera de morador No me digas que... Que alguien me ha dicho No, no, pues nos trata como un público demasiado simple Que fue en Ámsterdam a la Sociedad Thomas Moor No sé dónde encontré también un chico de origen italiano que me ha dicho Yo soy un miembro de una iglesia satanista Y soy un miembro de una advocacy ¡Sacanista!